...con la seda del cuello, policía en retiro de Estapa, cómo funcionaba la red criminal de Ema Benavides, la jueza hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Escuchen por favor y vean este video. Me llevaron al penal de Piedras Gordas sin mayores razones, me detuvieron en Piura y me trajeron a Lima. Ese fue el costo que pagué por enfrentarme a esta organización. Fui al penal de Piedras Gordas, a un pabellón donde precisamente estaban los delincuentes a quienes yo había detenido en Piura. Donde he tenido que luchar por mi vida diariamente. Eso es lo que la población no conoce. Sin embargo, cuando estuve adentro me enteré de que la jueza Benavides Vargas daba libertades a los narcotraficantes por 100 mil dólares a más. Y mandó a un abogado para que negocie, no conmigo porque a mí me tenían un poco de temor, que negocien con el árbitro Pacheco que estaba conmigo. Que nuestra libertad costaba 100 mil dólares. Y yo no lo creí. Inicialmente dije los abogados toman el nombre de la fiscal de la jueza. Entonces, no lo creí y me puse a investigar este tema. Mandé a verificar si el abogado existía, la oficina, todos los detalles que podría hacer un investigador para establecer que lo que le están diciendo es cierto. Al final lo pasamos, no lo pagamos y al no pagarle salió negativa mi variación de detención. Hubo otra etapa, nuevamente volvió y esta vez ya no pidió 100 mil. Dijo en combo, los 2 por 150 mil dólares. Y como tampoco le dimos, quedamos presos. Pero yo ya había investigado de manera tal... Pero ya digamos, puede ser también un oportunista que viene a hacer un ofrecimiento y no tiene ninguna capacidad de realizarlo. Pero usted tiene alguna evidencia que esto ocurrió con otros presos. Claro, es cierto. Como yo le digo, estaba investigando. Encontré 56 resoluciones. 56 resoluciones donde la jueza Benavires Vargas daba libertad a los narcotraficantes internacionales, a los cabecillas. Mis compañeros o excompañeros de la Dirando deben darse cuenta. El caso Tronador, el caso... el caso... la narcopota. Todos esos casos están fuera. No hay cabecillas en el penal. En el penal solamente están peruanos que han participado como tontos útiles para ganarse un centavo. Ellos están purgando condena.